El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal fue establecido para informar los procesos de toma de decisiones y creación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo forestal sustentable para el bienestar de sus dueños y poseedores. Gracias a este sistema es posible conocer dónde están, cómo son y en qué estado se encuentran los recursos forestales de nuestro país. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal está integrado por El Inventario Nacional Forestal y de Suelos o INFIS, el cual genera datos e integra información cartográfica sobre la ubicación, cantidad y calidad de los ecosistemas y recursos forestales del país. El Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, conocido como SAMO, diseñado para generar mapas e información sobre la cobertura forestal y cambios a través del tiempo, así como también para evaluar la tasa de deforestación, degradación, reforestación y otras transiciones, información clave para formular reportes sobre la contribución del sector forestal a la mitigación del cambio climático. Y por último, el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación, a través del cual se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal. Este sistema permite estimar los acervos de carbono en los ecosistemas forestales, así como sus variaciones en el tiempo. Gracias al Sistema Nacional MRB, podemos medir y evaluar la contribución de los programas forestales a la mitigación del cambio climático. El diseño e implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal ha sido fundamental para facilitar la producción, acceso y divulgación de información asociada a la cobertura vegetal y de suelos. Su desarrollo e implementación es el resultado de una amplia colaboración con personas expertas en el tema, así como con instituciones nacionales e internacionales. Visita la página del Sistema Nacional de Información Forestal, SNIP, para conocer más sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y sus componentes.